Una vez que se empiece enfrente, todos estos locales, inclusive el de nuestro donde trabajamos, va a estar más lindo, otra categoría le va a dar. La ansiada obra para los vecinos de la vieja terminal comenzaría en los próximos 45 días, luego de su paso por el Consejo Deliberante. La inversión superará los 106 millones de pesos y se estima que en 2015 el nuevo paseo cultural y comercial abrirá sus puertas. Se bajó un piso al sector comercial sobre la calle Garay, que también tenía un piso más, o sea tenía tres pisos sobre la calle Garay, se bajó a dos pisos y después otra variante fue que se modificó el paso de la calle Rawson, que ahora queda mucho más abierta que la que estaba en el pliego licitación. Pasando por un sector que es el sector de espacio verde que tiene el sector comercial en el centro de Manzana. Por lo tanto es como pasar por un término de una plaza. Pero va a estar abierto el tránsito vehicular. Va a estar abierto, es de uso público, y va a estar abierto y va a poder pasar de la calle Sarmiento a Las Heras. Hablaba de un espacio verde, público también, esto ya en la manzana que da hacia Garay. En realidad el proyecto está dividido en dos partes. La primera parte donde está el centro cultural, o sea el edificio de la ex terminal, que se utiliza todo para el centro cultural. A partir de ahí tiene un espacio, una plaza seca, libre y pública, que también se comunica la calle Las Heras con la calle Sarmiento. Y de ahí está la zona de cines, se comienza con la zona de cines, cinco cines y un teatro. Y a partir de ahí está el paso de la calle Rawson. El paso de la calle Rawson se comunica visualmente, digamos, bajando por Rawson a la izquierda, con la parte central, la parte comercial que es abierta, es cerrada, es semi pública, digamos, porque va a estar cerrada de noche, pero en realidad está, digamos, visualmente, se comunica visualmente con la parte central del proyecto.